Hola, mi amor. Hola, mi amor. Solo para saber si llegaste bien. Sí, todo está en orden. Tengo un par de entrevistas temprano, así es que no me llames porque no voy a poder atenderte. Te extraño mucho. Regresa pronto, ¿sí? Yo también te extraño. ¿Sabes? Hoy me entregan el vestido de novia. Espero que te guste, mi amor. Tú me gustas con cualquier vestido. Te amo, mi amor. Yo a ti te amo. Adiós. ¿Qué haces aquí? Averigué y me enteré que te habías internado para hacerte unos exámenes. No se lo digas, Ángela. Ella piensa que estoy en San Francisco por trabajo. No deberías mentirle. Lo hago por ella y por mí. No sé en qué va a terminar todo esto. ¿Princes? Con la secretaría de mi papá. La del trabajo. Tú sabes. Dijo que se le olvidó firmar unos papeles antes de tomarse estos días. ¿Hoy no fue a trabajar Juan Marcos? Yo lo sé. Debe ser un error. Yo después les llamo. Bueno, vámonos. Se hace tarde. ¿Ya guardaron todo? Sí. ¿Tú preciosa? ¿Tienes todo ya? Casi todo listo. Vámonos, muñequitas. Ya. Ay, qué bonitas se ven. Ay, estaba pensando... ¿En la hora? Sí. ¿Sí lo puede ir igual vestidas como nosotras? Sí, le podemos ordenar un vestidito y así podemos ir todas iguales. ¡Papi! ¡Juan Marcos! Hola, princesas. Vayan a jugar un rato. Sí, a su cuarto. Oh. ¿Con qué quieren estar solos? Ok, vamos. ¿Por qué me mentiste, Juan Marcos? Ya sé que no te fuiste de viaje. ¿Qué pasa? Dime la verdad. Mírame. ¿Ya no me amas? La verdad es que me fui a internar para hacer menos análisis. Y si no te lo dije fue porque no te quería preocupar. ¿Estuviste internado? Sí. Me hicieron unos nuevos estudios más complejos. Había posibilidades de que algo estuviera mal, pero salieron bien, no te preocupes. ¿Le estás diciendo la verdad? Sí, mi amor. Perdóname, yo sabía que iba a estar todo bien y... y por eso no te quise poner nerviosa. ¿Qué te dijeron? Bueno, que solo es estrés. Perdóname por pensar mal. Pero, por favor, no divinientas. Estamos juntos para lo bueno y para lo malo. ¿Sí? Sí. Sobre todo para lo bueno, mi amor. Como nuestra huelga. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? No te preocupes. Gracias por ver el video.